Entre las últimas tendencias el liderazgo sobresale la que defiende al líder servicial porque se ha constatado que consigue motivar a sus equipos con un alto rendimiento y resultados excepcionales. Es aquel que pregunta a sus colaboradores qué necesitan. Se trata de un facilitador, de un inspirador que propicia un clima de confianza y de optimismo y consigue así recuperar la iniciativa de las personas y le responsabiliza de sus acciones. Es un líder que predica con el ejemplo, inyecta energía y entusiasmo, evita los secretismos, apuesta por los retos y porque las ideas salgan a la luz.